Quien mire here? Dice que puede confiar Mira mis alas on fire Camino español en la escena del crimen El tipo se despide No hay guacho que aspire A un rico futuro dan pistos de cine Me llevo todo el crimen No se que me piden Recibo el recibo 50 biciles Factura vencida, bolsillo vacío en los findes La money no rinde ¿Y la cookie en Rolex? Mas soy artista no dealer Los fines de mes de la panza me jode El próximo cobro compro calcetines Igual la morocha me pide favores Ya habíamos arreglado el precio cerrado Me viste la carita baby Los contactos nos generalizan Te cotiza el producto por la money Medicina Humo en la piscina ey Chica fina sabe que termina bien Si que viene que me sigues hacia donde voy No escapamos a lo bueno se avecina be Me susurra cuando llegan en likes Y me gusta como ves que me desfila siempre encima bitch Me imagina bitch Adaptamos nuestros cuerpos a este clima bitch Me domina bitch Tan divina bitch Tus caricias al infierno me aproximan bien Yo bitches wanna fuck before me show Vengo del norte pero conozco la de snow Rappers wanna hit me yeah I know And a smoking green behind the cops No se que hacen ellos por aca La verca No le debo a nadie 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 Encero Un par de soplones que eres mi yo no era el nuevo No te enamores puto esto no es un juego Got a lotta bitches lotta flavors Faggin with me se le corre al maker No se meten conmigo no saben que es esto Me esperan afuera en otra station Me pasa el juego como playstation Tu bitch encima mía en mi playdoll Ella en su playroom y pisazo Pero los tuyos no saben nada de eso Y ahora lo logramos yeah lo tenemos Y ahora lo logramos lo contamos y lo vendemos Ahora lo logramos esto es nuestro Ahora lo logramos yo no conozco esos blancos Saben que lo tengo yeah I made it Lucy for real no tenían un peso Tuve que salir a buscar esto Lo traje desde afuera para ellos